El alcalde de Chiclayo, Roberto Torres González, en horas de la mañana asistió a la sede del Ministerio Público para brindar su manifestación tras la denuncia que le fuera interpuesta por apropiación ilícita al no entregar oportunamente el rodillo vibratorio propiedad del gobierno regional de Lambayeque. Torres González, firme en su decisión, señaló que solo espera la devolución del monto invertido en la refacción de la maquinaria regional. Este rodillo vibrador no se dio en mi gestión, se dio en la gestión anterior. Nosotros encontramos ya este rodillo en malas condiciones, se hizo una inversión en este rodillo, estamos exigiendo que la devolución. El alcalde lamentó que se haya tenido que llegar a la instancia judicial para resolver el caso, sin embargo espera reunirse lo más pronto posible con la presidenta del gobierno regional, Nery Saldarriaga de Krol, para zanjar definitivamente este asunto. De todas maneras yo tengo que reunirme con ella, no sé cuál será su declaración. ¿Está bien para entregarle el rodillo o qué medidas se toman? No, no, yo tengo que ir a conversar con ella a ver qué medidas se toman. El rodillo vibratorio fue cedido en el año 2006 a la comuna provincial de Chiclayo, esta se niega a entregarlo, lo que originó una nueva denuncia al alcalde en la primera fiscalía del Ministerio Público de Lambayeque. Roberto Torres solo espera la devolución del dinero y asegura que este tema está a cargo de la gerencia general. Los informes los tiene el gerente de la gerencia general para ver y solucionar una vez este problema. El problema es administrativo, ellos tendrán que ver ya de una buena voz y tratar de solucionar el problema. El alcalde Chiclayano finalizó mencionando que no desea confrontar más sobre este tema y afirma que el diálogo es la mejor solución para llegar a un mutuo acuerdo. ¡Gracias!